¡Suscríbete al canal! La Picaflor de los Andes y sus amigos, caminando por valles, quebradas, hermosos pueblos, asientos mineros y lejanos billorrios, en cada nota musical, en cada expresión hay una voz y una mano amiga que sabe de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, nuestras alegrías y nuestros pesares. Por ello, amigos y amigas del alma, con el cariño de siempre, aquí van las versiones de arrancadas del alma folclórica del Perú, y de lo más profundo de nuestro ser, llegan a vuestros corazones. Los invito a sentarse y a escucharme, queridos amigos. Teicapacuy, huyalipamay, como se dice en Huanca. Nuestro folclor, la leyenda radial continúa, clarinadas peruanas, con la conducción de Soy la Gil Artica. Gracias. 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 Con el corazón hechido de amor, de alegría y de cantura Para un vero grande, toda mi pasión resplandece Para un vero grande, toda mi pasión resplandece Vive en Perú, vive su ensayo roja y blanca Vive el Perú, viva su ensayo roja y blanca Vive el imperio, es tu libertad y grandeza Vive el imperio, es tu libertad y grandeza Es tu libertad y grandeza Hermosa tierra peruana, patria mía Hermosa tierra peruana, patria mía Por tu grandeza y orgullo con el alma Por tu grandeza y orgullo con el alma Por tu grandeza y orgullo con mi existencia Por tu grandeza y orgullo con el alma Por tu grandeza y orgullo con el alma Por tu grandeza y orgullo con el alma Con el corazón no hiperá Viva Matri Que vive el Perú, tierra bendita La gran nación donde hemos nacido Donde seguimos viviendo Donde seguimos luchando Sobre todo con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Sobre todo con la bendición siempre de nuestro Señor Con la grata compañía Tu programa pionero Clarinadas peruanas Y así hemos empezado esta programación Sobre todo con el orgullo Con ese orgullo que en este mes Se nos infla el pecho Se nos orgullece de ser peruanos Tenemos como dice todos los peruanos Nos sentimos, nos sentimos felices De ser parte de esta tierra De esta historia, de esta lucha De grandes hombres Que han quedado y van a quedar en nuestros corazones Y sobre todo con todo ese agradecimiento Por haber luchado Por nuestra libertad Tu programa pionero Clarinadas peruanas siempre con la grata compañía Espiritual de Don Víctor Alberto Gilmaima El picaflor de los Andes Con las canciones de ayer, de hoy y de siempre A través de esta página sitio oficial Nos acompañamos con nuestro recuerdo Nos abrigamos en este momento Ya que este frío intenso A veces pues nos quiere quebrar Pero nosotros seguimos hasta fuerte Con la naturaleza Porque tenemos que seguir adelante Una mini servidora Soy la Gilartica Y como siempre en la parte técnica Carl Geste Gelen Valdivia Y como siempre Nuestra Norquita Monzoni Hasta que nuestra Irma Campomanes Camargo Pues termine sus vacaciones Si, queridos amigos Muy buenos días Tengan todos ustedes Un placer Un sentimiento grande De estar con Clarinadas Peruanas Hoy día Diecisiete Diecisiete de julio Y estamos con el gran compositor El maestro El señor Víctor Alberto Gilmaima Con su programa Clarinadas Peruanas Porque tu recuerdo Mi recuerdo Nos tu recuerdo Nos une Y nos enlaza En este camino maravilloso Que hoy día Hoy día diecisiete Estamos Con este programa de Hermoso Y en la parte Nuestra directora Nuestra dirección ¿No? Y conducción La señora Soy la Gilartica Y el programador El señor El doctor Carlos Valdivia Y nuestra Helen Nuestra licenciada Helen Después de tiempo Helencita Bienvenida Este Tu programa Lindo Porque tu eres la nieta De toda la familia Gilartica Sobre todo Con la alegría Con esta alegría Que prácticamente Se nos infla el pecho A la familia Gilartica De siempre Del agradecimiento Ya lo he dicho La palabra agradecer Queda muy chico En la boca Yo creo que de nosotros De los hijos De don Víctor Alberto Gilmaima Por todo este amor Por todo este cariño Por todo este Esta solidaridad Y esta gratitud Yo creo que Que se ve Cada 8 de abril Y cada 14 de julio ¿En dónde? En el cementerio Y el ángel Ahí en la tumba Ahí en la casita De mis padres Como siempre Mi padre esperando A todos los amigos A todo el público A todos esos intérpretes Tanto Pioneros Como nuevas generaciones Que se hacen presentes Siempre Para poder compartir Esa tristeza Familia Son 49 años Que él se encuentra En el cielo Gozando de eternidad Y ahí también está Con su esposa Sus dos hijos Es hermoso Maravilloso Que hoy en día Se celebra Siempre los homenajes Para nuestro Víctor Alfredo Sández El 14 Igualmente en Huancayo Se celebró El homenaje Con su hijo El último Con el chiquitín Víctor Alberto Gil Artica Él estuvo en Huancayo Con muchos artistas Y el principal El público Y las autoridades Un abrazo grande Es importante Es así Siempre Nosotros tenemos Que poder compartir Con ustedes Estas fechas Tan importantes Al padre Primeramente Al amigo Al compañero De ese momento De nosotros De nuestra adolescencia De nuestra juventud Ya lo he dicho Cada hijo Tenemos nuestros recuerdos Como ustedes también En cada canción Ustedes tienen sus recuerdos De sus seres queridos Gracias mil nuevamente Y ya vamos a estar Nosotros agradeciendo Pero tenemos que seguir Con las canciones de ayer De hoy y de siempre Ya saben Compartan este programa Porque es tu programa Pionero Tu programa de recuerdos Seguimos Seguimos con el tema Sobre todo A nuestra patria A nuestro Perú Que está de fiesta Y que ya vienen Esas fechas frías Principales Sobre todo Como no sentirse Orgullosamente De ser peruanos Si tenemos Esa tierra bendita Y soy feliz De haber nacido En esta hermosa Tierra del sol Donde el indómito inca Prefirió morir Llevo a mi raza La gran herencia De su valor Porque soy Peruano Peruano soy En la voz del genio Del guaytapayano Viva los héroes De mi patria También San Martín Y Santa Rosa Peruano soy Peruano soy Gracias a Dios Le doy por ello Cerrado soy Libre como Gran chiebre delante Y tengo orgullo Cuando me llaman Yo no sé Rango ¿A dónde voy? Canto mi güey No me guay Y soy feliz De haber nacido En este país De cielo azul Y de belleza Incomparable En el Perú La héroe Como Cárdenas Miguel Grau Bacamaro Cibolonies En el Perú La héroe Como Cárdenas Miguel Grau Bacamaro Cibolonies ¡Ah! Cuna del Huesco y Sol de Raza Es en mi patria En fin la gloria De San Martín Y Santa Rosa Cuna del Huesco y Sol de Raza Es en mi patria En fin la gloria San Martín Y Santa Rosa ¡Ja, ja, 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 de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Cómo no ser felices, ¿no? Y soy feliz de haber nacido en este valle de cielo azul y de belleza incomparable. Tenemos el orgullo cuando nos llaman Chola Serrana o Cholo Serrano bien parados. ¿A dónde vamos? Bailamos nuestro huayno, nuestro huayla, nuestras tunantadas, Santiago, Dios mío. Está pateando, está pateando. Y el huayla, Dios mío. Todo lo que se llama Perú lo llevamos aquí en el corazón. Sobre todo ese coraje, ese punche como se dice, como mujeres y hombres valientes. Nosotros sobre todo tratamos de siempre levantar ese ánimo de tanto, de ti mi reina preciosa, de ti mi rey sobre todo sabemos lo difícil que es esta situación día a día lo que se nos están poniendo lo que se nos pone en el camino fuera de este clima que también hoy nos azota con un frío intenso y que tenemos que estar caminando cuadras y cuadras para poder vender a ese hermano sobre todo ambulante a esa hermana de la parada que se tiene que levantar a las 3 de la mañana para vender sus verduras. Nosotros también al ir al mercado ya tenemos otro precio y ya estamos con todo el estrés. Tratamos con estas canciones sobre todo de levantar ese ánimo de dar toda esa onda positiva de olvidarnos un poquito de todo esto con las canciones que acompañaron a todos nuestros seres queridos sobre todo aquellos que hoy físicamente no están y que sobre todo nos dejaron estas hermosas composiciones este hermoso trabajo que nos acompaña día a día y los que lo han estado interpretando sobre todas las canciones de mi padre el día domingo en el cementerio El Ángel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los compañeros artistas. 49 años de partida de mi padre 49 años de esa fecha tan trágica pero sin embargo que a través de su compañía y a través de ustedes y a todos también en redes a todos los seguidores de Picaflor Los Andes también han estado ahí siempre con sus buenos comentarios con esos comentarios que nos hacen y nos dan más fuerza para seguir adelante. Gracias mil gracias de verdad de todo corazón de parte de mis hermanos de Alfredo de Carlos de Mary de María de mi sobrino Sarita de parte de Lidia sobre todo y mío propio también de parte de mi familia de parte de mi esposo muchísimas gracias de corazón de parte de Víctor también que él no puede estar porque él está haciendo todo este trabajo también en Huancayo y siempre tiene que ser su tierra querida no puede faltar Pikachu así que seguimos con las seguimos seguimos con las canciones ahorita venimos sobre todo vamos a adelantarnos muchísimas gracias a Elegante del Perú muchísimas gracias a David Saoñi nuestra Josefina Mavelita del Perú muchísimas gracias muchísimas gracias en la animación nuestra Ofelia Mota se pasó se pasó gracias Ofelia gracias bueno seguimos nuestra morenita del centro nuestro Kenny Hidalgo este nuestra Liz del Valle Radiante Huanca ahí nos quedamos porque queremos seguir recorriendo por las carreteras de todo nuestro Perú profundo Carrito Verde Amarillo Carrito Verde Amarillo Eres altaviso Da mi sufrimiento Carrito Verde Amarillo Eres altaviso de mi sufrimiento Llevas cita y el recuerdo caritas de amor Eres también mensajero de los latino de los latino de los latino que raudos cruzan los pueblos Eres altaviso en suerva ira dejando un recuerdo que raudos cruzan los pueblos en suerva ira dejando un recuerdo Oro y aterro de pasto, Juan Luis Pucalpa, testigo de tu santa risa, carros no lo vienes. Oro y aterro de pasto, Juan Luis Pucalpa, testigo de tu santa risa, carros no lo vienes. Oro y aterro de pasto, Juan Luis Pucalpa, testigo de tu santa risa, carros no lo vienes. Oro y aterro de pasto, Juan Luis Pucalpa, testigo de tu santa risa, carros no lo vienes. Oro y aterro de mi sufrimiento, de mis andanzas, sobre todo entre nevina y entre nevadas vas cursando harpies. Llevas amigos, llevas esperanza. ¿Para qué? Para un Perú grande. Mejor. Esas letras hermosísimas que quedan en nuestros corazones, sobre todo como a través del canto, a través de las letras, resaltaba todo el amor, sobre todo siendo un hombre de carretera, un hombre de volante, un hombre de chofer que por derrutas que conocía muy bien cada sitio. Quizás cada trabajo, cada sentimiento, cada esfuerzo de cada peruano, mi padre. Porque ese tiempo era trocha, trocha y era difícil de manejar. Ha plasmado en cada canción, porque no falta una canción siempre elevando lo hermoso, lo tradicional, lo rico, lo auténtico de nuestro Perú, el trabajo, el fuerte trabajo de estos hombres de carretera. ¿Por qué? Porque como él mismo dice, llevas amigos y llevas esperanzas para un Perú grande. Un hombre que llevaba inclusive todos esos materiales donde se hacen los puentes, donde se hace todo ese trabajo de carretera, ¿no? Ahí está plasmado. Ahí está don Víctor Alberto Gil como compositor y autor, ¿no? Y también está el Picaflor como intérprete. Con esa voz majestuosa, maravillosa. Porque ha cantado y ha seguido elevando y sigue elevando su voz. Víctor Alberto Gilmaima con sus clarinadas peruanas. Muchísimas gracias a Abran Chamorro Rosales. Saludos, Soyla, me dice desde Ventanilla Azul. Gracias, Abran, un abrazote. Miguel Obera, qué hermoso recuerdo del genio de Picaflor de los Andes. Saludos para esta linda familia, Soyla. Gracias, muchísimas gracias, Miguel. Yo sé que me estás viendo, me estás visualizando, un peruano siempre en Italia, desde el viejo continente. Gracias. Karencita Rojas Ríos, un abrazo fuerte para ti también, mi reina hermosa. Muchísimas gracias siempre hoy en día, unido a la familia. Te has unido al programa Clainadas Peruanas. Gracias, mi reina, y gracias a Elegante del Perú por siempre hacerse presente y por estar ahí como familia de nuestra música. Gracias. Nicolás Achávez García, gracias, mi reina hermosa. Raúl Rondán, buenos días, señora Soyla Quilartica, bendiciones para la familia Creináfero, a las temas, señor de Chilca. Gracias. Ahorita lo vamos a poner, Raulito, un abrazote. Carmela Quispe, bendecido miércoles, soy Lita, y saludo para todos. Gracias, Carmencita Quispe, un abrazo fuerte para ti. Nicolás Achávez, gracias, preciosa. Maurita Alarcón, soy Lita, buenos días. Gracias, Maurita, un abrazo fuerte. Y nuestra Norquita Prudencia, mi reina hermosa. Todos están enfermando con la gripe, cuídense bastante, abríguense bastante. Ya tiene tiempo nuestra Norquita Prudencia. Y a todo el equipo de la producción, deseándoles un feliz y bendecido día. De igual manera, también para ti, Norquita Prudencia, cuídame al papá, a Marino Prudencia, cuídame a mi reina hermosa. Un abrazo para él, un abrazo fuerte. Siempre nuestro cariño y toda esta programación, de verdad, es para todos aquellos que siempre han sido parte de nuestra música, parte del trabajo y parte de la historia de muchos, de muchos artistas, de muchos intérpretes, que hoy físicamente nos acompañan con María Saez de Prudencia y como nuestra Irma Oncebay. Siempre van a estar en nuestros recuerdos. José Luis Ñopo, Oncebay, buenos días, señora Soilita, Norquita Moncón, y viendo tu programa, Clarina Peruana de Santanita, te comiste solito la torta, Josécito, ¿ah? Un abrazo grande, saludo grande, no puedo acercarme porque iba a contagiarlo de la gripe, porque estaba lejito, lejitos. Se comió solita la torta nuestro Josécito, el día lunes estuvo de cumpleaños. Este quince. Que la hayas pasado muy lindo mi rey. Ay, qué bonito, me queda la brusa. Severino Apolinario Chichón, lo máximo, Picaflor Los Andes, mi ídolo, siempre lo llevaré en mi corazón. Saludos a la familia Gilartica, gracias Severino. María, este, César Alcides, Quispi Alaya, ¿no? Quispi Alaya, sí. Mis más caros saludos, dice, a la familia Gilartica, por seguir manteniendo vigente este hermoso programa, Clarina Peruana. Un millón de saludos del Moreno Huanca, desde Norwal, Estados Unidos. ¡Uy, Estados Unidos! De la, continuador de la obra dejada por el genio del Guaytapa. Allí en la Picaflor de Sané, ay, César, a la vez de un dólar, ay, el chiquín me manda es un dólar. Un abrazo, César. Un abrazo grande, ahí está un peruano, escuchando la música de nuestro Picaflor de Los Andes, con esta voz majestuosa. José Luis Ñopo. Hermosa, con sentimiento en su Picaflor. José Luis Ñopo me dice, gracias por mencionar mi cumpleaños en el cementerio El Ángel, el día 14 de julio. Pero te fuiste, pues, Josécito, te fuiste. Pero yo sé por qué. Y vamos a bailar. Y vamos a bailar a lo último. Vamos a ir a empezar el festejo. No, gracias, de verdad. A ti y a tu papito, muchísimas gracias, Josécito. Un abrazote fuerte a la distancia. Ahí nos quedamos y después seguimos con, sobre todo, agradeciendo a todos ustedes y también agradeciendo a Flamante de Los Andes, que se hizo presente el 14, María del Mantaro, la Chinita, Caminante Huanca, Olguita del Valle, Uyuyuy, Gorroncito Huanca, Fe Montalvo, un abrazo fuerte para ti, Fe, Aníbal de Los Andes, Rebel de Los Andes, Mabelita del Perú, Gallo de Pampa, Cangallo, Edelmira Cárdenas, Pedro Antay y Alejandro de Los Andes. Y nos emocionó, sobre todo, ver a nuestro Vargas Quirós, que hoy se llama el Kuntur Taki. Ay, Dios mío. El cóndor que vuela. Qué lindo, de verdad. Qué hermoso, de verdad. Oh, sí. Fernando Vargas Quirós, un abrazo fuerte para ti. Impresionó, con el cóndor, impresionó. Seguimos con la música del recuerdo y después seguimos nosotros. Vamos a repetir todo, sobre todo, siempre agradeciendo de corazón a todos ustedes. Los cincuenta años. Vamos a ver cómo va. Los cincuenta años. Los cincuenta años ya viene. Toda una semana. Seguimos con la música del recuerdo. Me pide Señor de Chilca. Señor de Chilca, la orquesta Los Engreídos de Jauja que dirige Julio Rosales, te pedimos, derrames tu bendición a todo el Valle del Mantaro. La orquesta Los Engreídos de Jauja. La orquesta Los Engreídos de Jauja que dirige Julio Rosales, te pedimos, con los cincuenta años en la banda. Hoy la orquesta Los Engreídos de Jauja que dirige Julio Rosales y te pedimos, de disipu, de disipu, de disipu, de disipu. Y gole, la oquesta Los Engreídos de Jauja que dirige Julio Rosales en la gremia. ¡Gracias! 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 Ramírez, nuestra Juanita Adelande, sobre todo Nuestro Franco Grados Benedicto Rondón Bernardino Caguana, Chalita Guaira Diego Roca Norquita Prudencio Juanita Ramírez Siriaco Arana, Jorge Manco Henry Posay, su mamita Sofía el señor José Luis Ñopo de la Cruz y ha ido a pasar su cumpleaños también, cómo no, agradecerles nuestra Orquita Quispe y su familia nuestro Leonor Chávez nuestro Tino Quispe Tino Quispe y su esposa Anita Romero, nuestra Angelita Sconi y toda su familia, un abrazo grande especialmente también para nuestra Ofelia Mota y para la orquesta Príncipes del Andes del señor Guamán, Príncipes del Perú un abrazo grande para todos ellos y nuestro todo público que no podemos captar los nombres de todos porque este es demasiado además me perdona me perdona mi familia Artica Canto Canto Artica un abrazo fuerte también para ellos que siempre han estado pendientes y siempre nos están acompañando agradecer también por todo ese vino tan rico de verdad que fue pues el cariño de nuestro primo Tino Quispe y Anita Romero un abrazo fuerte para Canto Quispe un abrazo fuerte para ti también a nuestra norquita Monzoni que nos trajo la caramandunga que no se pudo también este a nuestro al señor a este a Jorjito perdón Quispe no este nuestro amigo Juan Jorjito Jorge Manco Jorge Manco Jorge Manco Jorge Manco y a toda la familia también al papá de Chiquitín de Yaoyos al señor Rodolfo un abrazo grande y a todos los amigos que estaban a los alrededores y todos que no sé ahorita ahorita me he olvidado disculpen y especialmente a todos ustedes que gracias gracias a ustedes imaginen las redes esa gente tan linda tan linda en la de hasta lo último y como siempre a nuestra Angelita Ascona que se hace presente con ese rico mote que ustedes saborean cada 14 calientito y a Missouri Internacional Delia Penal un abrazo fuerte para ella también muchísimas gracias de verdad como no agradecer como no poder agradecer ya lo he dicho queda muy poco de verdad pero siempre nosotros también siempre estando pendiente de que todo quede ok que nadie se vaya con el estómago vacío y si por ahí de verdad algunos que no han esto ya ustedes saben a veces también hacemos todo lo posible pero gracias mil de corazón gracias mil de corazón Escolástica Rachel Ruiz un abrazo fuerte para ti mi reina Hugo Delgado buenos días señora Solita Gilartica saludos hermoso programa musical que la hay nada pero no las quiero enviar un saludo para su pequeño hijo Patri Franco Delgado Rodríguez en Huarazancas y para a ver a ver a ver y para mi joven hijo Miguel Ángel Delgado en Lima mi chiquitín con el inmortal picaflor de los Andes un abrazo a toda la familia linda familia Solita gracias Hugo un abrazo fuerte para ti también mi rey hermoso gracias y también para tu hijito ahorita lo vamos a saludar como tiene que ser a ver Miguel Obera Solita quiero mandar un grato saludo para mi hija ay Dios mío que el 15 de julio cumplió 26 años se llama Carmen Lobera Vega señora señorita una canción el cumpleaños gracias ahorita lo vamos a poner Miguelito Nieve Angulo Méndez me gusta mucho la canción de Flor Pucarina bendiciones para todos ustedes yo vivo en Lima me gusta su programa gracias este de picaflor mi reina Nieve es un abrazote pero claro Alfredo Pascual gracias Alfredo un abrazote fuerte para ti wow Dios mío quedó en un abrazote mi rey hermoso gracias gracias siempre vamos a estar como dices contigo contigo toda la vida Iván Luis Chuy para Betty Vega hola amigos saludos para el señor Nilo Mamina Mamini un tevita el picaflor el proletario ahorita lo vamos a poner Jaime un abrazo grande para nuestra Betty Vega este que ayer su papito Mauro el señor Mauro cumplió un mes de fallecimiento no he podido ir porque estoy un poco delicada todavía de la garganta pero un abrazo para toda tu familia para tu mamita un abrazo y para ti para tu hija para todos preciosa sé fuerte sé fuerte lo principal no es la fuerza para seguir adelante entonces vamos con este tema el proletario en la voz del genio del guay tapayana picaflor de los andes Jaime Barzola Roja buenos días a Olita y a todo el equipo de Clarinas pero un saludo caluroso desde aquí desde España uy desde España vamos a mirar de todos los continentes tierra nuestra porque Clarinas peruanas con Víctor Alberto Gilmaima el picaflor de los andes vamos doy la gracia al divino porque vuelvo a contemplarte doy la gracia al divino porque vuelvo a contemplarte cuando la gracia siente el alma al mirar tu panorama y tu cielo azulino vuelvo a mi tierra adorada buscando el amor de antaño vuelvo a mi tierra adorada buscando el amor de antaño las caricias y los recuerdos de mis dos se aproveitaría y al partir el acabo y al partir el acabo con lágrima con lágrima en los ojos vuelvo a contemplarte tierra mía con llanto en el alma después de amar vuelvo a partir mañana cuando me vaya te llevaré dentro de mi alma mañana cuando me vaya te llevaré dentro de mi alma si muero lejos sin verte mi última adiós será pronunciar tu nombre si muero lejos sin verte mi última adiós será pronunciar tu nombre será pronunciar tu nombre si muero lejos si muero lejos de ti pronunciaré tu nombre mañana cuando me vaya pronunciaré tu nombre si muero lejos sin verte mi último adiós imagínense mira si muero lejos sin verte mi último adiós será pronunciar tu nombre tierra amada tierra bendita por eso les digo en cada cada tema inclusive en mulisas guainos donde mi padre ha podido componer estas composiciones otras estas canciones siempre hay un párrafo siempre hay unas palabras unas frases donde se siente orgulloso de ser peruano donde se siente orgulloso de ser ese hombre andino de tierra de adentro de muy profundo de llevar toda esa tradición de llevar toda esa identidad y de haber traído a esta lima una lima tan fuerte una lima tan orgullosa pero sin embargo él nunca se amilanó muy al contrario eso lo hizo más fuerte un hombre más guerrero y trató y trató de abrir y abrir abrir ese camino tan fuerte pero él no era solo venía con varios también y pudieron abrir ese camino el sueño de él claro fue seguramente su sueño como él mismo decía quiero que mi música sea se eleve en el cielo que esté en el aire y que lleguen diferentes y que pase continentes y así como el picaflor así quiero ser y así mi sueño desde muy pequeño desde muy adolescente era estar en los periódicos mi nombre estar en los reportes estar en todas esas carteleras y si lo logró pero quizás tuvo más sueños quizás tuvo más trabajo quizás estuvo como dicen más proyectos pero la vida el destino le paraba ya no necesitó arriba nuestro señor lo necesitó quizás para componer ya yo creo que yo creo que ya él había como dice finalizado su trabajo ya acá el de poner sobre todo el amor en los corazones de sus hijos sobre todo y también de su público de su gente que sabían muy bien que quizás lo iban a seguir ese trabajo y así está este programa que hoy sigue sobre todo reconociendo el trabajo de mi padre y volviendo a cautivar aquellos hermanos y hermanas que a través de su canción pues reviven nuevamente esta historia de cada uno de nosotros sigamos con la música del recuerdo en la voz del genio del guay tapayana porque recordar es volver a vivir y a vivir no será no cuál es tu suerte dónde estará tu suerte en el mar en el río en el viento en el mar o en el río o en las piedras del camino mi suerte en la voz del genio del guay tapayana y volvemos nosotros para saludar sobre todo a la hija de nuestro mi amigo Miguel Lovera y el tema de que me pide Hugo Delgado para su hijito mi chiquitín vamos con mi suerte qué será mi destino y dónde estará en los mares en los ríos o las piedras del camino anoche entre mis sueños anoche entre mis sueños una lluvia me mojaba tu encuentro me mojaba alemán cariñía alemán cariñía mi madre estaba llorando mi madre estaba llorando yo ¡Jala! 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 Con tu suerte me dijeron, ya tu vida me dijeron. ¿Dónde está la puente y suerte? Llegaré en el orgullo, toda la piedra del camino. ¡No hay mal que no te curan! Aquí canta Rocío del Valle con picafón que nos hace. ¡Bravo! ¿Cuál será pues mi destino? ¿Dónde estará mi destino? En los mares, en los ríos, anoche entre mis sueños. Pregunté por qué lloraban, pregunté por qué sufrían. Por tu suerte me dijeron, ¿no? ¿Dónde estará pues mi suerte? ¿Cuál será pues mi suerte? Un tema hermoso, nostálgico, triste y es verdad. A veces nosotros no dejamos de ser papás. Por más adultos que sean nuestros hijos a veces, ¿no? Estamos al pendiente, estamos ahí hasta que no ver que todos estemos ya bien en la noche. Ya nos ponemos quizás más preocupados cuando nuestros hijos no están. Y es la verdad. Como padres nos preocupamos sobre todo el que ellos puedan salir adelante y el poderles dar las armas para que ellos puedan pues batallar en este campo que es el salir a buscar sobre todo trabajo que nosotros le damos. Le estamos dando lo que podamos. Estamos, como diciendo, formando. Pero sin embargo a veces no hay esas prioridades, sobre todo para nuestros hijos, ¿no? Ya las plazas a veces están ya, dice que hay vacante, pero sin embargo... Y es por eso que a veces nuestros hijos y muchos jóvenes, muchos padres también y padres tienen que emigrar a otros países para poder solventar toda esta economía, todo lo fuerte que se está poniendo sobre todo para poder salir adelante. Y es así, ya lo hemos dicho, estamos sentados en un banco de riqueza, pero mala administración, mala administración. Pero sin embargo nosotros siempre tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que con la profesión y todos los valores que nuestros padres y nuestros abuelos nos han dado igualito, la misma forma, se abren puertas. Con perseverencia y con humildad, sobre todo, vamos a abrir muchas puertas. Seguimos con la música del recuerdo. Porque recordar a volver a vivir. Así es, entonces vamos a saludar a su hija de mi amigo, Miguel Lobera, que el día 15 estuvo de cumpleaños, Carmencita Lobera. Que lo hayas pasado muy lindo, que lo hayas festejado con toda la familia que te ha rodeado en ese momento, que hayas comido, que hayas bebido, que hayas bailado, sobre todo, baile, baile, mi reina hermosa. Porque ahí hace calor en Italia. Ay, sí, hoy día en Estados Unidos también, ¿no? Claro que sí. Para ti, mi reina hermosa, sobre todo, este tema maravilloso, la voz del genio del Guaita Payana. Sobre todo el abrazo fuerte de tu papito, que es un nombre maravilloso, porque a través de sus comentarios, pues, a veces uno también un poquito percibe, va conociendo a la familia, ¿no? Mejor dicho, a la persona. Vamos con ese tema, vamos con el tema que él nos pide al amigo en su día, o vamos con el tema por tu santo, por tu santo, por tu santo, para Carmencita Lobera, la hija de nuestro amigo Miguel Lobera. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que el día 15 estuvo de cumpleaños, como también nuestro Josecito Ñopo de la Cruz, que se comió solitito la torta, pero no importa, no importa, estuvo acompañándonos con nosotros el día 14, y de la misma manera también mi hermanita Meri, que estuvo de cumpleaños, que también se le pudo cantar su cumpleaños, y de verdad que a veces uno ya termina, pero ya descansada, de verdad, porque hay que limpiar, hay que dejar, como dice la casita, nuevamente limpia, porque si no, ¡ay, ay, ay! Vamos con el tema por tu santo. ¡Mira, hermanita! ¡Ahí está el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchas gracias, Picaflor, tú como siempre, noble, viniendo a visitar mi humildo hogar. Gracias, hermanos, pasen nomás. En el cielo cae una estrella, salva todo en esta noche. ¡Mira, Picaflor, como estamos un poco mareados, mejor cantan tú! Ya, hermanitos, te voy a dedicar unos buenos, pero no como una persona que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos lares. Me perdona si lo hago mal. Picaflor, tú eres bueno. Canta nomás, hermanos. Por tu santo. Gracias. Santo yo me necesito, tan cariquita, chayalá. Vengo a darte un abrazo, pero amable a ti, chayalá. Pero amable a ti, chayalá. ¡Salud, saldita! ¡Salud, saldita! ¡Salud, saldita y rey! ¡Ahora, una torreta! ¡Salud, vaya, esquinita! ¡Ahí está, no está, prefiero también! ¡Ahí está, no, fíjate! ¡Venga, vamos, tú, agreda, que bien está! RIPOI RIPOI NIU ALCANTI PASA Y PASA Y NIU ALCANTI BANARA RIPOI TÁ PINSANTI BANARA PASA Y TÁ PINSANTI RIPOI TÁ JA RIPOI TÁ JA BANARA RIPOI TÁ JA BANARA RIPOI TÁ JA ERIC Y TÁ JA CITAY DANI ¡Gracias! 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 ¡Saluda, Lidia! ¡Salud, compadre a Ciccalón! ¡Salud, comadrita Lidia! ¡Así zapatino! ¡Ahí está la orqueta que le chan goza! ¡Aquí! 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 Un beso para ella, ya sé que ella es fanática de nuestro Picasso de los Andes No ha podido ir seguramente el domingo, pero ahora está en sintonía Gracias, mil gracias También para nuestra linda Nancy Chalcoporra, don Stephanie Medrano Un abrazo fuerte, Nancy te ha ido Así, sí, ella siempre va, ella nunca deja de ir Me dice Nancy, me dice, buenos días señoras Hilda, ¿cómo está? Qué lindo domingo, muy bien, como hijas quedaron bien con las canciones que empezó Qué lindo su canción de Picaflor, les agradezco a usted y a su familia, estuvimos bien atendidos Gracias por todo y más con las lindas canciones, muchos éxitos, una canción, agua rosada Gracias Nancy, un abrazote fuerte, ¿no? Para el señor Félix Flores Campos, un abrazo fuerte al señor Félix Evi Medrano me dice, una consulta, ¿su papá cantó con Flor Pucarina? Claro que sí, mi papá tiene un guaylas, es más, ahorita lo estamos buscando Pero es que muchos se han, como digo, la historia de mi padre y con muchas artistas se han transversado Han dicho que los dos eran rivales, que no se llevaba Es más, hasta tengo fotos donde Flor Pucarina está como acompañando, solidarizándose en el momento De que mi papá pues tenía que ser este, llevado con su silla de ruedas Y ella está, ella está llevándola, ahí tengo fotos, tengo fotos y la vamos a poner poco a poco Inclusive mi papi también está en una chacra donde ella y mi papá también están Esos son fotos que se han tomado donde pues ellos también como amigos empezaban a grabar, empezaban a ver sus temas Así es, pero siempre es bueno, como dice, las fotos y todo a veces el trabajo, ¿no? Pero en el tema de que ya otras personas puedan pues transversar y como dice, narrar o escribir historias De que ellos eran enemigos, de que no se llevaban bien Una cosa es de que cada uno llevaba su historia como artista, como persona, yo creo que Y como en el momento de interpretar, en el momento de trabajar, ya se unían Ya muy aparte sus temas personales, sus temas que llevaban, como lo he dicho, como personas, ¿no? Pero como artista en el momento de trabajar, de ponerse en un escenario Se juntaban ellos porque la canción une, une la canción Entonces en ese momento pues ya, ¿no? Y como te digo, sí hay un tema donde mi padre con Flor Pucarina lo cantan Ya lo vamos a estar, lo estamos buscando José Luis Ñopo, un abrazo fuerte, Aida Torres Ahorita lo vamos a buscar, este, Evi Medrano, gracias Juanita Adelande, un beso grande, gracias Juanita porque soportaste el frío Sí, se había ido bien abrigada, ¿eh? Bien abrigada, todo con su abrigo, sacó el abrigo Cada día nuestra Juanita Adelande más chivola, Dios mío, me tienes que dar el secreto, Juani, ¿eh? Me tienes que dar el secreto porque yo me quiero conservar así como estoy Madre, está linda, un beso grande a la Juanita Lina canción de Picamolo de los Andes, me gusta escuchar su prueba, gracias Este, vamos con el tema entonces que nos pide nuestro amigo Vamos con Hugo Delgado, sobre todo para su hijo pequeño, dice Para Patri Franco Delgado, Rodríguez en Guarazancas Y en Lima para su hijo ya joven, me dice Miguel Ángel Delgado El tema, mi chiquitín, del inmortal genio del Guaita Payana, picaflor de los Andes Y un abrazo para toda tu familia, soy Lita, gracias Hugo Un abrazo para ti también, bendiciones para toda tu familia Mi chiquitín pedazo de cielo Mi chiquitín rayito de luna Tienes mi nombre, pero lo más importante en tus venas Llevas mi sangre Para mi chiquitín, para todos los chiquitines que hoy Algunos ya están de vacaciones, pequeñas vacaciones, pero están de vacaciones Para mí también, mi chiquitín, para ser chiquitina Para mi chiquitina que tengo acá adentro Vamos con el tema, mi chiquitín Un encargo para mi chiquitín Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquitín, chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquitín, chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitín, que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está en mi pecho, está en mi pecho junto con mis brazos Vamos chiquitín, 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 chiquitín Mi chiquitín, brindale a la patria Ay, 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 cómo no querer este tema, Dios mío Cómo este tema no nos abre tantos recuerdos Cómo este tema no nos abre el querer Y también comprender todo lo que quiere decir esta canción Porque es un mensaje de padre a hijo con todo el amor De que sus hijos, pues, sobresalgan sobre todo, ¿no? Que sean diferentes Que sean diferentes Y eso era mi padre, de verdad Muchas veces nos dijo, yo no quiero verlos en un escenario Yo quiero verlos profesionales Pobres de ustedes, yo salgo de esa puerta Y que ustedes me entren en esa puerta para subir en un escenario Yo quiero que ustedes sean profesionales Yo no quiero que nadie les dé a latigazo con indiferencia, con discriminación Porque él ha vivido, pues Porque él lo ha sentido Cuántas cosas no habrá pasado mi padre, de verdad, hoy pensándolo, ¿no? Para poder plasmar toda su historia En todas esas canciones, como Alma Solitaria, por ejemplo, ¿no? Suerte Como Llorando en Pachamalca Ha sufrido, como dice, en la vida Para hacerse ese niño, ese adolescente hombre Pero también ha sufrido en su primera ilusión Sus primeros desamores Sus amores que quizás imposibles, ¿no? Hasta que llegó, pues, su dueña y señora La señora Lidia Artica de Quil Que hoy en día está con él En su misma casita Sobre todo con todo el cariño de sus hijos Bueno, seguimos, de verdad Que no quiero ponerme melancólica Lo que yo quiero, pues Para, dice Picaflor, nieto Nieto, me dice un saludito para la familia nieto Por Tingo María Para Danilo, nieto Para Mel, Dali Medali, nieto Jaimito, nieto Vladimir, nieto Y el Truchairito, tur Para ustedes ha sido todo ese tema también, mi chiquitín Y para nuestra amiga aquí, Julita Calderón Morado, que también me dice Por favor, mi tema, mi chiquitín Ay, me dice, gracias Era canción de mi padre, gracias Ay, qué nostalgia Es así, Julita De verdad Y de parte de mi hermana Mary Que se hace presente también Agradece de todo corazón Agradece a todo el público Y artistas que estuvieron presentes En la romería De mi padre Le dice, y a la vez también Agradecer a todos los que se hicieron presentes Con un saludo hacia ella En el momento ya que estaba de cumpleaños Muchísimas gracias de parte de ella Y de parte de la familia Gilartica Y parte mío propio ¿No? Un abrazo Sí, otra semana estamos celebrando El compañero de Mérida Gilartica Abrazos Mucho cañón Ay, mira, también para Senaida Senaida Nuestra Senaida Después de tiempo Nuestra Pucarinita de Oro Ya se dio un tiempito Para saludar Desde España Al programa Clarinadas Peruanas Desde España Desde España dice La cómica Che Pucarinita de Oro Buenos días, mi Perú Muy buenas tardes Nuestra Senaidita Ahí en España Emógenes Esteban Leiva Rivera Un abrazote fuerte para ti Emógenes Me dice Evi Medrano Me dice ¿Cuántos hermanos eran Y cómo perecillo su papá Al cantar Cuida mis pasos? Ocho hermanos somos Pero ahorita somos seis Son dos que están con ellos En el cielo Ya estarán construyendo Ahí la casita Pues seguramente ¿Qué cosas estarán haciendo? Pues ya mi padre Llamó a mis dos hermanos A Lidia La que mucho tiempo Llevó este programa Clarinadas Peruanas No la que estaba Todo al tanto De lo que se trataba Sobre todo el arte Y todo el trabajo Que mi padre había hecho Fueron los hermanos mayores Y mi madre también Al que dar De ahí pues Este Walter Walter Que se fue nomás No muy joven También mi hermano Se fue a los Tres, cuatro años Que mi papá partió De ahí Lidia Y nosotros somos ahora Seis hermanos Mi padre Compone Se inspira En los viajes Que él hace Porque siempre viajamos Con él en las vacaciones O en tiempos así como ahora En estas pequeñas vacaciones Que nos dan en el colegio Viajábamos A Tarma Huancayo Y en los momentos Que mi padre Tenía la mayor Dormía inclusive Inclusive en mayo También del señor De Mulhuay Pero en una de esas Vacaciones Este vacaciones O esas rutas Que mi padre Iba con mi hermano El último Ya que se llama Mi hermano Ahí dice muy bien El tema Tienes mi nombre Y llevas mi sangre El último Se llama Víctor Alberto Gil Artica Lo único que le faltaría Sería Mayma Pero Él se llama Víctor Alberto Gil Artica Era tan travieso Que de verdad Se le subía al cuello Mucho lo quería Mucho lo quería Lo ponía en la Entonces Para llevarlo Para tranquilizarlo Llevaba a mi tía Y se lo ponía ahí a mi tía Y mi mamá estaba Copilote Mi papá acá Y nosotros también atrás Pero era tan travieso Que en una de esas Pues Mi papá Hace Una parada En ticlio Y Para estilar las piernas A pesar que mi papi Este era una persona Ya La enfermedad Lo iba matiendo Pero en una pierna Él podía Él podía manejar A veces me pongo a pensar Cómo mi papá manejaba Tantos kilómetros Tantos metros De vida Dios mío Tanta distancia Pero sin embargo Este Descansando Llegábamos Y en esas fechas Pues Esas Carreteras Eras tan angostas Que yo también veía Que cuando daba una curva Dios mío Parecía Y yo me ponía para acá Todavía Para este lado De verdad Me ponía para este lado Porque parecía Ay Dios Por eso a veces digo Yo creo que hasta las carreteras Ya conocían El carrito de Picacho Y ella se embelesaba Que lo llevaban Bueno yo me imagino así Porque yo también soy Esta imaginadora Que lo llevaba Y lo llevaban Hasta llegar Al destino La casa de mi abuela En Saxamarca O la casa de Huancayo ¿No? Entonces ahí es donde mi papi Hace una parada Un caipín cruz Y agarra Dame mi tarjetita Y mi lapicero Cuando en esa Hace agonías del recuerdo Y mi chiquitín Entonces mi tía le dice Mira le dice Él lo canta O lo va deletreando Y le dice ¿Qué para ti Beto? Porque a mi papi Y a mí le decían Beto ¿Cómo va a ser para mí? Pues Serrana Le dices ¿Para quién lo tienes En tus piernas? Y ahí está mi hermano Pues Así mi papi Todo se hace Pues este Compone Se inspira Hay Los compositores Mayormente Hay momentos Bueno se inspira uno Todavía no puedo Hasta que ustedes Escuchan una canción Mira no puedo decirme yo Pero si se inspiran En hay momentos Es que te viene Te viene Y tú tienes que componer Porque si no Se van Se van las letras Se te van Todo se te van Se te cierra Y después decías Pero qué bonito tema Había ido Pero ahora Ya después lo compondré Ya después lo escribiré Y se te va Se te va Así es Para ti Un poquito Hemos narrado Sobre todo Cómo Nació ese tema Mi chiquitín Para ti preciosa Que me has preguntado ¿No? Para Evi Evi A ver dónde estaba Evi Evi Medrano Zenayda me dice Gracias por todo Saludos Solo deseándole escuchar A mi Rosaluz Entonces escuchamos Mi Rosaluz Para nuestra Zenaydita Vamos con mi Rosaluz En la voz del genio Del huete para Ok Vamos con el tema Agua rosada Agua rosada También se presiona El tema mi Rosaluz Ya despertó Nuestra rosada Me quedo así Mirando todos los recuerdos De Zahita Gilart Que uno puede pasarse Todo el día Cuando ella conversa De la historia De sus padres Es linda Ya vamos De sus padres Negrita, negra de la alema, ¿por qué no quieras que llueva? Negrita, negra de la alema, ¿por qué no quieras que llueva? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada En aquella cordillera te debe dejar un recuerdo Cuatro lindas florecitas y en ella estarán mi nombre Cuatro lindas florecitas y en medio estarán mi nombre Guay, chao, chiquiquichime, guay, chao Guay, chao, chiquichime, guay, chao Buenas tardes peruanas para todo el Perú y el mundo entero Tu programa único, tu programa favorito, tu programa inolvidable Tu programa de multitudes, todos los miércoles y viernes A partir de las 10 y 30 de la mañana Porque recordar es volver a vivir hoy día 14 Perdón, 17 de julio Yo me quedé en el 14 17 de julio Con ustedes en esta mañana tan fría, ¿no? Pero con el calorcito Tan fría, pero con el calorcito de la música Ajá, estamos ya volviéndonos otra vez a nuestro calor Con los recuerdos, ¿no? Como dice, acurrucándonos con nuestra historia de cada uno de nosotros Como dice, los temas son así, de verdad Nos acurrucan Nos transportan a momentos bonitos, momentos idos, momentos de recuerdo También nos saca del estado que estamos a otro estado Que quizás podamos, pues, como dicen, nos levanta Una inyección de vitaminas, sobre todo Canciones que se transforman en personas también En miradas, ¿no? Con unas canciones tan hermosas Que tiene esta picaflora de los Andes Con tantos, y lo canta con tanto sentimiento Con tanta pasión, con tanta devoción Que cala el alma Así es También tenemos, pues, mi hermana Mary se hizo hoy presente con un recuerdo Este recuerdo de un pequeño cancionero La vez pasada también ella está haciendo sus calendarios Seguramente para esta fecha, para diciembre, va a ser calendario Mi hermana Mary, Luz Quilartica Ahí está con los cancioneros A todos les ha dado y quizás no haya alcanzado Pero ya, poquito a poquito, como que ya vamos Ahora se me voy a prenderme toda la cancion de picaflora Gracias, va bien Ay, sí, ¿no? Gracias, hermana por todo Gracias a ti, hermana Siempre vamos a estar, sobre todo a la familia Gil Gracias a mi hermana Mary también, que siempre Y a mis sobrinas, que siempre se hacen presente Gracias por todo ese apoyo Ustedes, yo creo que es la casa de mis padres Y como hijos, nosotros tenemos que estar ahí Para recepcionar, para poder dar Y compartir lo que se pueda dar en ese momento Ustedes ya saben a veces también lo difícil que a veces Pero sin embargo, nosotros ahí siempre hemos estado Los meloneses vienen de mis padres de arriba Ellos están trabajando de arriba para que no vengan Nuestra Juanita Barrera Qué bueno ya que está un poquito mejor Un abrazo grande para ella Se hizo presente Sí, Copifol se hizo presente Muchas gracias Copifol se hizo presente A nuestros amigos de Copifol A nuestra Mabelita Mabelita A nuestra Holguita del Valle María del Mantaro Nuestra lindo Aníbal de los Andes Nuestro gallo de Pampacangallo Edelmira Cárdenas Pedro Antaia Alejandro de los Andes Gracias, mil gracias Morita del Centro No se puede quejar Como ya estamos integrando el grupo Eligante de Perú Olguita Quispe de Durán Ah, Olguita A todo ese grupo maravilloso Olguita Un abrazo fuerte Faste abrazo Un besote mi reina Gracias Un abrazo para todos Para todos Estuvieron de ella Ya vamos a tener Bueno, vamos a ir A ver, vamos Siempre vamos a estar poniendo Sobre todo Todo lo que se pueda hacer por mi padre ¿No? Gracias Olguita Quispe Evi Medrano me dice Qué hermosos temas Con su respectiva canción Gracias Evi Un abrazo fuerte para ti también Juanita Barrera Guerra Gracias mi reina Hoy día nos vemos Nancy Chalco A todos los que en este momento Y para nuestra Zenaida Flores Nuestra Pucarinita de Oro Este tema Y para todos los que gusten De estos guaylas De ayer, de hoy Y de siempre Mi Rosa Luz Eres hermosa mujer Encanto de mi pasión Eres la flor hechicera Qué lindas son las mujeres Del Perú Y del mundo Vamos Pucarinita de Oro Arra, 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 arra Eres hermosa mujer, el canto de mi pasión Eres la flor en tu ser, aterriz de mi amor Eres hermosa mujer, el canto de mi pasión Eres la flor en tu ser, aterriz de mi amor Un día domingo, cantando cholita, te compro así Cali, no baila, te baila, por eso me enamoré Un día domingo, cantando cholita, te compro así Cali, no baila, te baila, por eso me enamoré No digas que no me quieres, no digas que no te gusto Mira que soy guacaíno, cholito de corazón No digas que no me quieres, no digas que no te gusto Mira que soy guacaíno, cholito de corazón Sin duda de mi cariño, sin duda de mi querer Este es mi reto de Juan Felipe y Rosalú Sin duda de mi cariño, sin duda de mi querer Este es mi reto de Juan Felipe y Rosalú Y ya no hay cerveza, se va la orquesta Se acabó el cariño, ya no hay mi amor Así cantando, así bailando Tal vez te recuerdes algún momento Ya no hay cerveza, se va la orquesta Se acabó el cariño, ya no hay mi amor Así cantando, así bailando Tal vez te recuerdes alguna vez Eres hermosa mujer en canto de mi Perú Eres la flor hechicera, qué linda me Rosalú Sobre todo el respeto, ¿no? Cómo plasmaba el respeto a la mujer A ese ser divino A lo más lindo que ha creado Dios Sobre todo, ¿no? A la mujer Sin mujer no habría vida La mujer sostiene el mundo No habría seres Así es No porque sea mujer, chicos Sin hombre también, claro que sí Sin caballeros, que sería el mundo, Dios mío María Inostrosa, buenos días Soy Lita Inorquita Les pido amor perverso y río canipaco Mari, te extrañaste, ¿ah? Te hiciste extrañar, ¿qué pasó? Me lo mandaste solo a mi caminante Caminante, caminar Ahorita venimos con este tema Antes vamos con ese tema Golondrina, alas de plata, piquito de oro imantado ¿Tienes oro? Tienes plata Pero el corazón Delata Delata Como nuestra roquita tiene el corazón Delata porque no sabe lo que es amar No sabe lo que es amor El amor es lo más bonito Wow, es grande para ti El amor es lo más lindo Pero el amor es lo más lindo Lo más bonito cuando hay respeto Hay cariño Y tienen el mismo sueño Tienen los mismos proyectos Van con la mano juntos Sobre todo Pero sobre todo El adorarse, ¿no? El no envidiar lo que el otro es Ni la que otro fuera Siempre ese diálogo Ese compartir Eso es el amor El amor también es eso de aguantar A veces el carácter del uno o del otro Ese es el amor Y terminar hasta el final El verdadero amor Entonces el amor es un yo Es un yo Que busca un tú para formar un nosotros Así es Que bien lo sabe Vamos con el tema Golondrina Bravo Golondrina Golondrina Alas de placa Piquito de oro Y mantando Golondrina Golondrina Alas de placa Piquito de oro Y mantando Tienes oro Y tienes plata Pero el corazón Delanta Que no sientas Ni padece Pobre ilusa Y vanidosa Yo te cambié Todo el rumaje En una caulita En una caulita Diablo Yo te cambié Todo el rumaje En una caulita Diablo Ahora posas Sin cualquier rama Sin honra Y sin apelido Por querer Al uno Y al otro Tu camino Equivocaste Pobre ilusión Pobre ilusión Aventurera Aventurera Cuida Cuida tus alas Que algún mal viento Te hará sangrar Aventurera ¡Aventurera! 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 Gracias Gracias Un abrazote Cuando tú desees También tienes a Soy la Gilartica Y el programa Clarinadas Peruanas Buenas tardes Mis hermosas damas Señora Soy Lita Bendecido para usted Y su familia Gracias Fe Un abrazote para ti Y nuestro flamante Los Andes Flamantízate Hemos estado agradeciendo Desde un principio A todos ustedes Ya lo he dicho Mi gratitud De parte mía Y de parte de toda Mi familia Gilartica Y de parte de mi padre Víctor Alberto Gilmaima Y la señora Lidia Artica de Gil Por el cariño Por el aprecio Por todo ese agradecimiento Que tanto el 8 de abril Como el 14 de julio Están presentes Gracias A ese público maravilloso Y a todos esos artistas Que se hacen presentes Muchísimas gracias Siempre van a tener en nosotros O al menos en mi corazón Y siempre van a tener mi apoyo Y aquí está el programa A su disposición De todos ustedes Gracias mil de corazón Seguimos con la música Gracias Fede Hermosa Gracias Ya vamos a terminar Este programa Vamos con el tema Río Canipaco Con cariño Y con estimación Amo compadre Anón Amadita Dora Canipaco 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 Río aborado De mis sueños Entre baile Sin quebrada Lleno de brindes Recuerdos Canipaco 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 Río aborado De mis sueños Entre baile Sin quebrada Lleno de Viste recuerdo Recuerdos Junto al río Como un llanqueo Canipaco Canipaco De los portales Publicando Mis fantasiones Mis amores Aún ingratulados Fuiste el amor De mi vida Te burlaste De mi cariño Por más lejos Que te vayas No abro un amor Como el mío Nunca Con emoción Y con cariño Recordemos Yo nunca te olvidaré Linda chiquita Con emoción Y con cariño Recordemos Yo nunca te olvidaré Linda chiquita Con emoción ¡Adiós! ¡Vamos, Chumá! ¡Aplausos, Chumá! ¡Ay, qué bonito! que bonito, Edgar Romeo Chorres, nunca morirás genio del Guaita, mañana siempre serás recordado por tus inmortales canciones, gracias Edgar, gracias, de verdad, es muy cierto difícil, yo creo que Picaflor, por más que yo lo quiera guardar como digo en un conofre porque verdaderamente hay algunos que ya se enoja, dicen, no, 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 ya no es que ellos también, pues, se están pasando ya de verdad ahora ya, le están quitando el nombre a Llorando en Pachamalca, ya no es Llorando en Pachamalca, sino es Tuquito Tuquito, entonces, y así sucesivamente también, compañerita le ponen compañerito imagínense, entonces a veces como que te da un poquito de ira, ¿no? porque todo el trabajo de tu padre, ¿no? trabajo de nosotros mismos, que nuestro trabajo lo dejamos a nuestros hijos, imagínense, pues, a veces eso pero muy cierto tienes, difícil de que muera el Guaitapayana y Picaflor de los Andes, ahí están ustedes, muchísimas gracias por el saludo inmenso cariño para usted también, gracias Fé, un abrazote para ti también, Edgar Fé, linda, un abrazo para ti, Fé Montalvo Fé Montalvo, gracias, ¿no? Gracias, un abrazo para ti Canipaco, Canipaco, río adorado de mis ensueños, ¿no? Con emoción y con cariño Cantaremos, bailaremos yo nunca te olvidaré lindo, chinito temas de ayer, de hoy y de siempre hemos llegado a esta parte final pero siempre con la alegría de estar acompañados con ustedes de haber puesto nuestro granito de arena nuestro cuartito de maicito de frejolito de todo lo hermoso y maravilloso de nuestro Perú hoy en Fiestas Patrias que hoy estamos sobre todo como dice pum tirando la flechita de la patria de nuestro orgullo de ser Peruanos de haber nacido en esta tierra hermosa del sol donde el indómito Inca prefirió morir donde nuestros hermanos y hermanas como esclavos dice luchando y luchando quieres que la risa se ensanche la cara mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga quieres que me ría yo soy alegre déjeme en la puna déjeme en mi tierra vivir a mis anchas déjeme en mi Perú vivir a mis anchas trepar por los cerros cerros pasar los ríos nevadas quebradas valles como el picacho así está tu programa clarinada peruana nos vemos chicos nos vamos un beso para Olguita del Valle Olguita linda un abrazo grande un abrazo sí pronto vamos a ver con Mary esta semana la otra ya Juan Antonio Gutarra Flores canciones que nunca se dejarán de escuchar al gran picaflor los andes saludo señora soy la inorca gracias Juan Antonio un abrazo un beso un abrazo grande fuerte un abrazo fuerte para su hijo Aníbal Rosales Rodríguez que están cenando buen provecho sobre todo de las manos de nuestra cenaida puede montarlo gracias muchísimas gracias Nancy un abrazo fuerte para ti mi reina escolástica Vilches Ruiz si Dios quiere volveremos nuevamente el día viernes viernes en la mañana ya estamos saliendo un poquito tarde pero no cuánto no cuándo vuelve lo mejor para escuchar picacho estamos los viernes estamos los miércoles en las mañanas los viernes y los viernes estamos en la mañana y en la tarde estamos transmisión Face y transmisión YouTube en la tarde ya nos vemos si Dios quiere este viernes que nos da todavía toda esta fortaleza esta salud una salud para todos ustedes mis hermanos peruanos cuídense y el mundo entero que Dios me los cuide nos vamos con este tema que tema Gelesita perversa amor perverso para todos ustedes nos vemos besos y abrazos y bendiciones para ustedes su programa Clarinadas Peruanas de Picaflor de los Andes pues vámonos y nuestra Helen Valdivia que la parte técnica vamos a ver tú fuiste la más grata perversa siempre te llamo porque tú fuiste la causa de mi dolor tú fuiste la más ingranda perversa siempre te llamo porque tú fuiste la causa de mi dolor por eso te ruego y te lo suplico déjame tranquilo sigue tu camino por eso te ruego y te lo suplico déjame tranquilo sigue tu camino te quise te quise bueno lo niego te adoré con toda mi alma pero tú pagaste mi amor con tu maldad te quise te quise bueno lo niego te adoré con toda mi alma pero tú pagaste mi amor con tu maldad para eso te ruego y te lo suplico déjame tranquilo y sigo en tu camino ponera falsa ficha marcada ahora si ya no te quiero te odio y te abonesto pero si rogaré al Señor tu bendición ahora si ya no te quiero te odio y te abonesto pero si rogaré al Señor tu bendición para que en vida aire en mí te acuerde y mi recuerdo sea tu agonía para que en vida aire en mí te acuerde y mi recuerdo sea tu agonía ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente!